Buenos días, empieza el vlog del día 2 en Venecia Ya me he despertado, me he preparado, son las 8 y media Y ahora nos vamos a desayunar Café, tarta, croissant, tostada, fruta Abuelo, ¿algo que decir? ¿Eh? Que voy a desayunar por primera vez Por primera vez va a desayunar En Venecia Azúcar No tenés y comidas chilígenas azucarillos Bueno, nos estamos maquillando, aquí tenemos nuestro tocador con todo el maquillaje Me encanta Lo estamos maquillando porque es que no vamos a hacer muchas fotos, ¿venez, tía? Sí, vaya, os voy a despeinar Deja de protesta, sí, tú procura Abuelo, ¿quieres que me haces algo? Sí Ya estoy harto de esperar Estoy harto de esperar a estas niñas Estoy harto de no pegado Llevo media hora esperando a que se pinte en la cara Mentira Así de bien, qué guapa son tu nieta Mentira, son más feas que la mamá Agua pura del grifo Sí 40 pastillas al día hace todo mi abuelo No, no, las pastillas es porque tengo una factura aquí Una factura Una factura, sí Una factura, sí Factura Y nos cobran por ponernos la mesa Nos ha costado la cena de ayer más cara que todo el viaje Ya ves Una cena es lo mismo que el vuelo y el hotel Mira, mira, pinta, 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 pinta aquella, mira los ojos de esas ¿Tú te crees que esos son unos ojos normales? Anda, hija Que te coma el tato Ya sopla Bueno, ya estamos listos, ya estamos preparadas, ya hemos salido del hotel Hace un frío con amor Y... Y aquí estamos que vamos en busca de mis primos italianos Hola, cóndola ahí ¡Qué bonito! El amor Qué bonito Ay, Dios mío Hace un frío que no vea, pero está todo precioso Bueno, ya hemos conseguido llegar a la estación, ya estoy con mis primos italianos ¡Hola! Y se dispara ahí, está Federico Mi otro primo se ha venido Qué guay, ¿eh? Alta ahí ¡Yo quiero! ¡Federico! ¡Nomás quiero! Pasa, Federico, pasa Saluda a mis seguidores ¡Hola! Y estamos en un puente súper bonito Mirad, el Burger King de Venecia, ¿cómo es? No parece un Burger King, está súper camuflado Y aquí estamos, por el gran canal Estoy aquí en la salita del hotel En España, por todos lados Brindando con vino que hemos comprado Es que los españoles, de verdad, a todos los que vamos los tenemos que liar Dime tú, ¿qué familia están en un hotel, comprando vino, brindando con vino? Aquí invitados a entrar a la habitación Están locos Una pelea, porque nadie sabía abrir el vino Un vino dulce italiano Un vino dulce Un vino dulce Y este es el vino caliente No, el vino caliente lo vamos a probar esta noche Un vino dulce 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 He entrado a un supermercado italiano Hay un montón de pasta y cosas italianas Y me he cogido una Coca-Cola Life Que esto no lo venden en España Que es Coca-Cola con extracto de cebia Que no tiene azúcar Que el azúcar es muy mala Y... Bueno, Coca-Cola es mala también, pero bueno Y... Salami de chocolate Bueno, no sé cómo se dice Salchichón de chocolate La de queso lo pruebo yo en un restaurante italiano de Vitia Y me encanta Que es salchichón de chocolate Está buenísimo Ya vamos Y hay un montón de cosas italianas aquí Hola Hay cosas muy chulas italianas, te lo juro Y esto, vamos a comprar el postre y la bebida aquí Y después vamos a comer pizza Para que no nos salga más cara con la bebida y todo Pues lo compramos aquí Que hay que ahorrar, señores Y mirad que venden aquí pizza envasada al vacío, eh Atención Pisa envasada al vacío Atención Pisa envasada al vacío Pisa envasada al vacío Hemos comprado pizza ¡Ah, qué buena! Miradla De rocafó Se llamó que hiciera poca Sí, seguro, seguro Porque tiene una pinta que madre mía ¿Está donde viene? Malaga España Hemos sentado en una escalera Todos con nuestros cachos de pizza A ver cómo me la abres Bueno, bueno Y la cerveza Bueno, nos hemos tomado un café porque estábamos congelados Bueno, y seguimos congelados porque hace un frío con morir Y ahora estamos en la plaza de San Marco Bueno, la plaza está allá y detrás Nos estamos alejando Es precioso esto No lo podéis imaginar lo bonito que es Mirad Este edificio Que se me va a guardar No me digan que no, que esto no es una maravilla Que ciudad más bonita Me estoy enamorando de Venecia ¡Qué frío hace! Abuelo, ven para acá Mi abuelo se ha cabreado porque me he hecho yo una foto sola y él quería salir No, yo no quiero salir ¿Por qué? Abuelo, estás rechazando a tus nietos Nada, solo quiero a mi canal ¿Esto es para mi canal? No, mi canal Mil, mil, mil canal Bueno, pero saludo a mis amigos también, a mis suscriptores Bueno, os voy a saludar porque no tenéis nada que ver conmigo ¿Cómo que no? Si casi todos son los mismos Mi nieta me está haciendo la vida imposible No me graba Quiere que le grabe, le grabe, le grabe ¿Cómo que no? Ponte ahí que te voy a hacer una foto con la gaviotas Mirad las góndolas, que bonitas Son súper lujosas Bueno, hemos subido paseando y paseando Hemos llegado a un sitio Diferente Parece que no estamos en Venecia ya Es como mucho más amplio las calles Mirad Aquí, con la bandera esa medieval ¿Qué cosa más bonita? Y aquí tenemos como una especie de feria Hace un frío A vosotros no os podéis ni imaginar el frío que hace Pero esta parte está alucinando Además, lo bueno que tiene Venecia es que Son como las 5 o las 6 de la tarde Y aquí ya es como de noche Ya la gente empieza a irse Y se queda todo vacío Y es tan bonito, es una ciudad vacía Es como, no sé, impresiona Porque en Málaga Hasta las 11 de la noche a las 12 gente Y después más tarde de fiesta Y aquí no, aquí desaparece todo el mundo Y empiezan las calles a Sebastián Está todo ese suelo lleno de hielo Porque se ve que ha nevado O por la noche se congela el agua Yo que sé que Ya hace mucho tiempo, ¿eh? Ya Bueno, atención Que parece que estamos sin un cuento Lo que he dicho antes que la gente desaparece Ya ha desaparecido todo el mundo Y estamos por unas calles Que tú lo ves y que parece que soy en un decorado Parece que soy en un decorado De una película Mira la caja ahí, trataba Esto es maravilloso, de verdad Que estoy alucinando Porque parece el decorado de una película Estamos volviendo ya Dirección al hotel Porque en el otro lado No había salida Ya había muy poca gente Era muy temprano para cenar Y volvemos para el centro Nos ponemos en el hotel un ratillo Y así eso salimos a cenar Así que estamos de camino al hotel ya Ya estamos ya en la Plaza San Marcos Ahí ya quedó poco Bueno, nos hemos comprado máscaras venezianas Esta me ha costado 2€ ¡2€! Y la suya 5€ Y vamos las dos aquí Pues bueno Que me gusta este Oh boy Con las máscaras Está muy guay, ¿verdad? En todos lados hay máscaras En todos lados Y ahora estamos buscando a ver dónde cenamos Esto está complicada la cosa Porque aquí cierra todo muy temprano Y encima que cierra temprano Vale todo muy caro Resumen Que somos pobres con la vida Bueno, ya me encontré un sitio para cenar Baratito Son las 7 de la tarde o las 6 Que es como muy temprano Pero bueno ¿Por qué no? ¿Cómo son los tortellitos? ¿Cómo son los tortellitos? Casaña Está bueno, ¿eh? Pesto Esto que este es para ahora Pizza Y tortellitos Y tortellitos Nos hemos pedido un cappuccino rialto Un pastelito Vamos a ver qué cosa más bonita Ya he grabado el caer en mi maleta Y ahora me voy con mi prima a comprar limonchelo a una tienda que va a ser vallamismo No sé si nos va a dar tiempo Bueno, hemos conseguido llegar al supermercado Oye, esto creo que es Brioche efervescente Esto que cosa más rara, miradlo Míralo, esto que es lo que será Ah, digestivo Cosa más rara Mira, me he comprado una bebida de Italia, que es especial de Italia Que esto en España no lo venden ni llorando Que se llama No sé qué San Peregrino Que es como Aquí en Italia hubo una guerra y Coca-Cola no administraba Coca-Cola Entonces los italianos inventaron su propia Coca-Cola Y se ha quedado Es como una imitación de la Coca-Cola Pero no es Coca-Cola, sabe diferente Y aquí venden la Coca-Cola Life La de Estévia La venden en plan bien, tío Y en España no la venden Que es Coca-Cola en vez de con azúcar, con Estévia Y bueno, ahora estamos buscando limonchelos Que mis primos son unos borrachos Y la Coca-Cola Life a España Mis primos son unos borrachos y se quieren emborrachar Diga eso Entonces estamos buscando el limonchelo A ver Mira, comida vegana, tío, comida vegana Si es que España está atrasado, eh Comida vegana, pero hay un montón, os lo voy a enseñar Porque es que esto es digno de beba ya Seitan, seitan Pollo vegano, tofu, tofu, tofu Ay, por favor, yo quiero esto en España Ay, cuántas cosas hay aquí El tío de la máquina este viene aquí a tropearme el vídeo Mi primo le está rezando a un santo que se supone que es para buscar novio Esto es para buscar novio este santo Y mira, qué pecha de rey Le ha rezado esta mañana y se ha encontrado ya 40 novios por Italia Esto funciona, si queréis novio y vener Pero no, novio no me ha salido todavía Bueno, espérate Yo le he dicho que si me sale un novio, bueno, hay que se me cae gorro Que yo vengo a agradecérselo con mi novio, futuro novio Bueno, lo que iba a decir, si quieres Ya hemos comprado, hemos comprado limonchelo, la bebida esa rara, patata, sandwich Si me entra hombra Es una bola, estoy dejando de fumar Estoy dejando de fumar y según ella engorda Y claro, fumo, pues como Ah, y las luces esas que bonitas son, por favor Vamos a darle la vuelta y la grabamos ¿Vale? Mira las luces que hay ahí, es que aquí no han quitado todavía No se ve, ven para aquí Todavía no han quitado las luces de Navidad Hablo de Venecia, dices, ¿pa' qué? Y está toda la ciudad llena de luces de Navidad Y estamos ya a enero, pechadilla Mira las luces azules Son súper bonitas, mira Sí Y el callejón, el callejón Y el callejón, que por ahí está nuestro hotel La entrada del hotel, para que lo veáis Y justo ahí, aquí, el de lujo Uy, espérate Esta es la entrada del hotel de lujo Y este es nuestro hotel Y si ahí sigue el resto Está la plaza San Marco, a dos minutos Hotel, en Coricia El cumple de mi hermano Ya estamos todos en pijama La fiesta de cumple Uy, ya no, por favor está loca Bueno, aquí está mi prima sacándose el pelo Y mi otro primo aquí Me voy a dormir, buenas noches, despido el vlog Espero que os haya gustado el día de hoy Y mañana seguiré grabando Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!